En este ambiente hay un reglamento que seguir. Primero obtienes el dinero, luego el poder, después las mujeres. En el transcurso hay altas y bajas, pero para que mejor entiendan, les contaré desde el inicio. Yo soy del Golfo y esta es mi historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que dicen que pasa antes de morir. Nada menos se esperaba después de ocho impactos. Desafortunadamente para ellos, no morí. ¿Qué le dijo, compadito, pues, que se fue? No, no, viejo, es que lo vio usted y me asustó la plebe. Está pasado. ¿Cómo andamos con esto? ¿Todo bien? Contadito, viejo. Eso es todo, compadre. Vamos a echarle cable aquí al jefe. Camarada, todo en orden, señorón. Ahí le caemos en 20 minutos exactamente. No hace nomás de ahí. Ahí vas. Entonces, maceta, necesito que tú coordines todo lo que sucede en el norte. Y tú lo que sucede en el sur, ¿eh? Es demasiado material, no podemos equivocarnos. Si la pegamos, le metemos un billetote, ¿eh? ¡Eh, qué hizo! ¡Maceta, mamá! ¿Y cómo? Ahí le va, compadre. ¿Qué volé? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí, eh? Pues tu seguridad nos dejó pasar, ¿cómo ves? ¿Mi seguridad? Así es. ¿Qué pasó, maceta? ¿Qué está pasando aquí o qué? Ya lo verás. Hola, hola, Frank. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi Jimmy? ¡Qué milagraso! ¡Qué gusto me da verte, carnal! ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí tranquilo. Tú sabes cómo. Oye, quiero decirte que ando pasando la voz, ¿eh? Agarrar a la rata que te hizo esto, ¿eh? No, no te preocupes, Frank. Aquí ya, maceta y cuichos se van a encargar de esa rata, traigo. Jimmy. Pues podemos hablar, ¿no? No, 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 no hay nada que hablar, Frank. Todo está más que claro. No, mi Jimmy, no. ¿Qué pasó? ¡Órale, cabrones! ¡Órale, cabrones! ¡Disparen! Pinches traicioneros, carajo. No, Frank. Aquí el único traicionero eres tú. Oh, Jimmy. Jimmy. Dame chance de hablar. Escúchame. Mira, te voy a dar 10 millones de dólares, carnal. Me desaparezco, neta, te lo juro. Por esta que me desaparezco. No me desbloque tu dinero, Frank. Dame chance, Jimmy. Dame chance, carnal. Jimmy, por favor. Perdóname, 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 Jimmy. No me mates. Por favor, perdóname la vida. Por favor, Jimmy. Mira. Te lo juro que me desaparezco de tu vida. Te lo juro, te lo juro, Jimmy. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Está bien, Frank. Está bien. Yo no te voy a matar. Gracias, Jimmy. Te lo juro que me voy a desaparecer. No me vas a volver a ver, te lo juro. No te preocupes, que te vas a desaparecer. Gracias, Jimmy. Tiago. Rubén. Llévese a esta rata traidora de aquí. No, Jimmy. Jimmy, por favor. No me hagas eso, no, no. Jimmy, yo. Oh, Jimmy. Por favor, no me... Jimmy, por favor, perdóname. Mira, te doy lo que quieras. Jimmy, por favor. Por favor, Jimmy. Jimmy. Escúchame, Jimmy. Sebalones, pues. Muchas gracias por el pitazo. El agradecimiento es mucho, viejo. ¿Y qué onda? ¿Trabajamos juntos o qué? Para adelante. ¿Y todo? Mira, no más. Esto parece que vale verga el viejo. Toda la feria que puede conseguirse las diamacetas y acuicho. A cambio de Frank. A cambio yo me quedé con toda su empresa. Y no me conformé solo con eso. La convertí en todo un imperio. ¡Suscríbete! ¡Epa! ¡Epa! ¡Blanco y negro el viejón! ¿Cómo están? ¿Listos para la fiesta o qué? Bien, bien. ¿Listísimos de lo peor? Hola. Pues pasaremos. Listo para especializar. Yo soy del Golfo y soy el que reparte toda la merca Si lo miran parece que va de verga Pero el viejo es una reata pa' las cuentas y muy poquitos la tientan Yo soy el Jimmy, soy el que reparte el queso en la frontera Lo que digo no es mentira, es de adeberas Sean melones, sean manzanazos, sean pedazos, sean kilos de morenas Pónganse en vergas, porque huevos aquí son los que me cuelgan Los que vayan y también a los que vengan Yo le adoro, no importa lo que sea, tengan el respaldo es lo que cuenta Son ocho impactos que en mi cuerpo se marcaron de por vida Y a pesar de lo que me pasó ese día No la tiento ni detengo ya dos veces pa' responder por mi vida Y también la de mi familia Como los gallos despatados también andamos sin alas Siempre firmes para las buenas y malas Al pendiente de todita mi plebana pa' que no le falte nada Como la espuma voy pa' arriba con el comandante en pluma Aquí no se resta, aquí nomás se suma Siete, uno, también veinticuatro, siete en el bosque o en las tunas Yo voy y vengo y todo el tiempo lo que digo lo sostengo A los hechos ya mi palabra me atengo Con el señor del sombrero es lo primero y por el viejo rico el cuero Lanchas y barcos, avionetas las que cruzan la frontera Yo decido quienes siguen o se quedan Mi compadre macho preto fue mi escuela, soy el Jimmy Y aquí estoy en la frontera pa' dar guerra Miren nomás canijos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Llamando la atención y en mi propia fiesta No, 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 nada, es el compañero Iberto Al contrario, muchas gracias por la invitación No, pues el gusto es mío Esto no sería fiesta Si los más chingones de todo México nos tuvieran aquí Poco no Bueno, muchas gracias Muchas gracias, compañero Iberto, gracias ¿Qué quieras? Vete a mirar que la Eva ya llegó Con permiso muchachos, se quedan en su fiesta Gracias, muchas gracias Bueno y aprovechando que los tengo a todos aquí Pues les quiero proponer un negocio Un negocio machín, cabrón Un negocio donde podemos tener Trabajar todos wey y ganarnos un chingo de feria Ah, ok Teníamos a Heriberto Torres Uno de los hombres más fuertes de México En nuestras líneas de trabajo Poniéndonos un muy buen trato en la mesa Pero mi atención se la robó Ella Era la mujer más hermosa que había visto en toda mi vida No podía despegar mis ojos de esa mujer tan hermosa Hasta ese momento yo lo tenía todo Dinero Poder Pero me hacía falta una pieza muy importante Y en ese momento Supe que era ella Mucho gusto, Jimmy Eva Y sin decir nada Con la pura mirada nos dijimos todo Sabíamos que éramos el uno para el otro Ay, mi amor Me encantas, la verdad que Me encantas, me encantas Y tú a mí Sabes que Tienes note a mi lado Estoy conforme con mi vida A mí no me gustan los hombros que se conforman Me gustan los hombros con demasiada ambición Los que quieren más 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 Los que más podría tener Pero tenía razón Estaba conformando con una frontera Cuando podía tenerlas Todas Eva no era nada más una cara bonita Ella había hecho relaciones Y tenía contactos con gente de muy arriba Se movió Y nos consiguió juntas Con representantes de la mafia Rusa Italiana Española Y hasta fuimos a parar A la ciudad del pecado Bueno, de verdad Con el respeto que cada uno de ustedes se merece Quiero expresar mi sentimiento de alegría De satisfacción De haber hecho un trato tan especial Tan grande con ustedes Y no me quiero imaginar a mis patrones en Colombia Deben ser muertos de la aritia ¿Sí o no, Eva? Al igual que nosotros, parcerito No hay alianza más grande en este negocio Como la que hemos armado con nuestros hermanos colombianos ¿Sabe qué, parcero? México y Colombia Una mezcla explosiva Una parcerita Una parcerita ¡Qué chica! Estoy como voy para Colombia Con hacer unas parceritas Ay, mijo Que querés candelita así ¿Quiere candelita? ¿Quiere candelita? Al igual que yo me quedo en Colombia Con los pecados ¿Sabe qué, parcero? A los bien, a los bien ¿Sabe qué? Le voy a presentar unas paisas Unas caleñas Unas costeñas Que están Ay, papi Igual que las americanas Igual que las americanas Ah, bueno, bueno Cierto, no Con competencia Pero es que ¿Vendemos pues? ¡Ey, parcerito Jimmy! ¿Sabe qué? Necesitamos que una vez por todas Lance esos dados Para que sepamos Quién se va a quedar Con todo este billete ¡Papá! ¡Ay! ¡Miren para acá, Andréito! Recuerde que si tiene algo Que no sea un 7 o un 11 Pierde Necesita un 7 o un 11 Para ganar Ok, pues Que la suerte lo decida, ¿no? Esperemos En ese momento Sentir lo que verdaderamente Era El dinero Y el poder Éramos Intocables Y el destino me decía El mundo Es tuyo Como se había expandido Más el negocio Con nuestras sociedades Era mucho más El billete Que andábamos manejando En los bancos No podíamos depositar Esas cantidades Tan grandes Así que Eva Nos encontró Un lugar seguro Y oculto Debajo de algunas bodegas Para guardarlo Nomás nosotros Sabíamos las locaciones Y yo tenía La única llave No, no, no No, no No, no Todo bien Ya sabes Aquí tienes tu casa Si quieres venir Aquí estamos Ya sabes Bueno, pues Muchachos A mí me gustaría Hacer un brindis Bueno, pues Quiero brindar Por este equipo Codiciado El cual Todo el mundo Quisiera ser parte Salud Bueno, muchachos Ahorita regresamos Vamos a hacer Otro brindis En privado Te tengo una sorpresita Para ti Para ti Para ti Uy, ¿escuchas? ¡Sleves! ¡Chavales! ¿Están bien? Uy A ver Desamárranme Para ir a ver ¿Qué está pasando allá abajo? No pasa nada, Jimmy Tus amiguitos No pueden contestarte En este momento ¿Pero qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Discúlpame, Jimmy Pero como te lo dijo una vez A mí me encanta La ambición Y yo me merezco Cada centavo De todo ese dinero ¿Y por qué chingados No lo hiciste tú sola? Si pudiste haber conseguido Todos los putos contactos Tú sola ¿Qué le hiciste a mis muchachos? No puse un ingrediente A la botella de whisky ¿Por qué crees que yo no la tomé? Ni dejé que tú la tomaras Fuerte tendrán Se despiertan Y lo dudo que sea pronto Además Yo no hubiera podido hacerlo sola ¿Quién iba a creer en mí Para mover toda esa mercancía? Por eso tú Fuiste el candidato perfecto ¿Qué le hiciste a mi madre? ¿Qué le hiciste a mi madre? ¡¿Y por qué yo culera?! ¿Por qué yo culera?! ¿Por qué no me envenenaste a mi culera? Porque contigo No puede correr ese riesgo Yo misma Tengo que asegurarme De que estés muerto Y deshacerme tu cuerpo Alguien Tiene que salir vivo De todo eso Y decirle a tus socios Que nos traicionaste Que te bastes todo el dinero Y desapareciste Y esa persona Voy a ser yo Es una pinche rata traicionera ¡Hágale pues! Con gusto Yo soy del Golfo Y soy el que reparte Toda la merca Si lo miran Parece que va de verga Pero el viejo Es una rata Pa' las cuentas Y muy poquitos La tienta Yo soy el Jimmy Soy el que reparte El queso en la frontera Lo que digo No es mentira Es día de veras Sean melones Sean manzanazos Sean pedazos Sean kilos de morenas Pónganse en vergas Porque huevos aquí Son los que me cuelgan Los que vayan Y también a los que vayan